Buenos días, por aquí estoy de nuevo, voy a enseñaros cómo va esto, no sé si lo escucháis, ahí tenéis la parte de recesión, sí con esta pila, porque he tenido un problema con esto, que os lo explico, vamos a darle al receptor que estamos cerca, y le damos a emisión, hola, hola, uno, dos, tres, cuatro, vamos a ver, hola, uno, dos, tres, cuatro, prueba, probando, hola, como veis, es que se forman muchos ruidos, y estoy por aquí, y no puedo poner las cosas más lejos, aquí, como veis, tengo metido la parte toda ahí, el emisor es ese, el que está ahí, enfrente, abajo está el receptor, y aquí, más allá, de este lado, donde tengo el dedo gordo, está el, como veis ahí, el modulador, micrófono y altavoz, tengo aquí unos cables que tengo que preparar para la parte de la aurícula, estas son las conexiones que he hecho de los comutadores, he puesto los comutadores porque, como por aquí no se encuentra ningún pulsador de esto, pues, y hay muchas cosas que no se encuentran de electrónica, pues, tendré, hago lo que, lo que se puede, bueno, pues, este es el, el walkie, que ya queda muy poca cosa, esto, esto sí, la pila esta, es para la parte del receptor, que nada más que requiere el positivo, esto sí, también tengo que acoplarlo ahí, el, pondré dos pilas, de esta, porque, mientras que arreglo, lo, esto, que se me ha caído, se ha roto, vamos, se ha roto, se ha despegado, por aquí, está echado, no, se mueve ahí, no veis, y por aquí también, y no hace ajuste, a ver si encuentro un pegamento, de esto, de esto, sea como, que, que, que quede hecho una pieza, porque esto, se cae, y se hace, lo que se ha pasado, bueno, no obstante, voy a ver si pongo dos pilas de estas, porque el modulador siempre consume, un poco más que, que el emisor también, el emisor también consume, bueno, pues, este es el, el walkie, eh, que ya lo tengo ya casi ventilado, y esta es la parte de, central, que hemos puesto FM, lo que no estoy seguro, no estoy seguro, que tengo que probarlo, es en 27, eh, FM, en 27, que por aquí se escucha, pero también puede ser un armónico, eh, por FM normal, porque me extraña, que en el receptor, no se escuche la FM, eh, normal, así que, seguramente, seguramente, que está, esto en, no se me ha ido tanto, pero bueno, ya lo probaré a ver que tal, pondré en FM, y tendré paciencia para buscar el canal, en el receptor, en la parte esta que tengo aquí, eh, esto va estupendamente bien, vamos, voy a cambiar el modulador este, que es muy grande, para uno más pequeñito, este es el emisor, ya os haré la transmisión como va, eh, porque este sí, esto va estupendamente bien con este, este, me hace mucho ruido, cuando lo pongo, hace mucho ruido, y, no sé si es que, estamos en 27, eh, por lo menos en FM estamos, eh, supongo yo que sí que es 27, no obstante, voy a buscarlo, y, cuando terminemos esto, antes de empezar, en realme con otras cosas, voy a hacer, eh, el medio de, para medir, vamos, un ondámetro, para medir, las, las bobines, y estar correctamente en la frecuencia, porque, aunque lo hemos hecho, mmm, lo mejor que hemos podido, mmm, no ha quedado, vamos, no, que espero yo, porque, el, el emisor, es FM, a lo mejor estoy aquí, jiji, jiji, ya cuando, que tape la tapa, y lo prepare todo, con, como tiene que estar, eh, lo comprobaré allí, con la emisora, a ver si, en FM, van, bien los 27, bueno, pues aquí os quedo ya, con este vídeo, y, como estáis viendo, eh, ya lo tengo casi ventilado, eh, eso queda ahí apretado, y las pilas abajo, eh, bueno, pues, hasta el próximo vídeo, espero que os guste, y no siempre salen las cosas bien, eh, como veis, el portapilas, no sé si, si habrá que hacerlo con, con, con un pegamento mejado, esto, la silicona no vale, eso, vamos, no vale, esto hay que hacer algo, para que se quede, mmm, porque esto hace una presión con los muelles, y, y, y tiene que estar bien apretado, entonces hay que buscar, eh, un pegamento de esto, que se quede hecho una pieza, que no haya quien lo quite, para que no, para que esté bien ajustado, fin, eh, ha salido mal, mal la cosa, vamos, es bueno que se haya caído, porque ha pegado, así, de esquina, y las pilas por un lado, las pilas por otro, y he visto que, que este pegamento, la silicona no vale, ¿ven? eso no vale, hay que buscar cosas apropiadas, porque si no, no podemos hacer portapilas con seguridad, este de aquí, le, le diría aquí un doble, para que estuviera más apretadito, lo he hecho más ajustado, y, la silicona, no está pegada, la madera, está, la madera está pegada con otra cosa, queda bastante fuerte, hago fuerza, eh, y, y, y está bastante, este ha sido, debido a que, que, me he dejado llevar por las silicones, pero las silicones, se despegan enseguida, en cuanto, no lo que veis, un porrazo, así, como tiene peso de las pilas, se, como decimos, por aquí, por Extremadura, se ha desguarrinado, así que, esto es lo que hay, pero, esto me queda nada más que el suspiro, esto lo hago, en cuanto, en cuanto quede, solo, preparo la pila esta, para meterla ahí, dos pilas, también ahí, que se cae perfectamente, y, y estas conexiones, que esta es, la alimentación del receptor, que, solamente, me pide, el positivo, aquí, el, el negativo, lo que voy a hacer, es, mmm, doblarlo, y quedarlo, no voy a cortar, por si algún día, descubro el porqué, me funciona solamente, con un, como yo creo que, a lo mejor, si estoy cogiendo la masa, o sea, de algún, todo en común, puede ser, vamos, con el modulador, puede ser que, que sea por eso, que ya tiene la masa, no lo he estudiado bien, pero, vamos, supongo que sí, porque en el conmutador, lleva, el modulador, la masa, vamos, el negativo, eh, lleva, la computación, eh, el negativo, para, emisor, y, 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 también, el, el receptor, claro, porque está, en que esto va, eh, con esta alimentación positiva, cuando, el receptor, le ponemos, en la parte de, en la parte de, bueno, el receptor va, a la parte del modulador, de, de entrada, también cojo la parte positiva, en el modulador, quiere decir que tenemos ya la negativa, por eso, no admite, eh, el negativo, pero sí el positivo, yo creo que es eso, bueno, hasta el próximo vídeo, eh, espero que os guste como, como va, y ya os enseñaré bien terminado, y, funcionando con el otro Waltrip, hasta el próximo vídeo.